Y que pasa chablari, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y hoy comienzo el menú de pausa porque estoy domando a un animal que va a ser muy importante yo creo Un animal que está bastante roto, o que en principio debería estarlo Aquí lo tenemos Es un tigre dientes de sable, ¿vale? Por favor, jaguar, déjate de tonterías que lo quiero domar, ¿eh? Vamos a domarlo, vamos a domarlo, ¿vale? Y ahí tenemos al tigre dientes de sable, vale, 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 vale Hay que decir que antes he venido hasta aquí y me ha matado, y me ha matado uno Porque no me lo esperaba, no esperaba encontrármelo tan lejos de la zona, ¿no? La zona de aparición realmente es esta, ¿no? Pero bueno, es esta y los alrededores, ¿no? Y me ha matado llegando hasta aquí y me ha mandado a esta hoguera de aquí No, a esta hoguera de aquí no, a esta hoguera de aquí me ha mandado a más de un kilómetro Y me ha tocado hacer todo eso a pie, otra vez, hasta aquí Pero por fin tenemos un tigre dientes de sable, vale Esto ya es otro nivel, ¿eh? Esto ya es otro nivel, aquí ya estamos hablando de cosas serias, ¿vale? Ojo, mucho ojo porque vamos a ver las estadísticas que tiene esto en comparación con el lobo, por ejemplo En cuanto a fuerza, tiene dos puntos más de fuerza De momento es el animal más fuerte que tenemos Y de hecho es el animal Casi el más fuerte, solo por detrás Del oso de las cavernas Y del tigre este que es especial Y de otro oso que también es especial Es decir que Es uno de los más fuertes, ¿vale? Sin ningún tipo de duda Top 3 Top 3 O top 3, no, top 5 Top 5, sí Top 5 de fuerza es En velocidad tiene el máximo Así que Pues es el mejor junto con otros que tendrán el máximo Pero es el mejor No puede ser más rápido Y después en cuanto a sigilo tiene tres Que no está mal, ¿vale? Tiene el mismo sigilo que un lobo, por ejemplo No va a tener el mismo que un jaguar Pero vamos, tampoco queremos sigilo con este Pedazo de bicho que tenemos Vale El dientes de sable Nos va a echar una manita Hoy A conseguir nuestros objetivos ¿Cuánta población tenemos? Es una pregunta que me hago Porque claro, es que no esperaba empezar ya ¿Dónde puedo comprobar esto? Aquí abajo, ¿no? Tenemos ahora mismo 37 de gente de la trigo Vale, estaría bien conseguir Algunos más para llegar a 40 Y conseguir mejorar el tema de De las cuevas y tal Lo que vamos a hacer es Ir Hacia Eh Hacia la búsqueda del artesano Woga Vale, como tenemos esta hoguera aquí Vale, esta hoguera no tiene viaje rápido Perfecto No, perfecto Nosotros tenemos esa suerte, ¿vale? No, nosotros tenemos esa suerte Vale, tenemos un viaje rápido hasta aquí Hasta el puesto del río Que es un puesto que he hecho Es el primer puesto que he hecho Y bueno, pues Fácil realmente con el búho Y con el jaguar Y nada Pues desde aquí Vamos a ir rápidamente Hacia esa zona, ¿vale? Está a 600 metros 600 pasos Lo que sea Y nada Vamos por allá Vamos por allá rápidamente Vamos con nuestro tigre Y Vamos con el objetivo de Conseguir a este Nuevo personaje, ¿no? Y con el objetivo De aumentar la población Hasta 40 Ya con eso podríamos mejorar Tanto la cueva Como las chozas De Tinsai Y de Saila Vale, así que Está bastante, bastante Bien Aquí en el agua Hay peces mordedores Sí, como este Vale Como este Si vas por arriba Y te atacas No te hace nada Realmente ¿No? Vale, pero para matarlo Tienes que hacer esto, ¿no? ¿Parece? Sí Vale, pillamos la piel Perfecto Vale, si quieres matar a este enemigo Tienes que meterte en el agua Vale No, no, está bien saberlo Porque antes he ido También por este río Y he ido por arriba Y me ha atacado por detrás Pero Tampoco me ha hecho mucho más No, me ha atacado Y se ha ido La verdad Pero Parece que si quiero matarlo Me tengo que meter en el agua Para tener esa Esa animación ¿Veis? Me ataca Si os fijáis en el mapa Me ataca y se va O nada Pues me ataca y se va Podéis hasta luego ¿A quién aparecen enemigos? ¿Son enemigos realmente? Sí, enemigos son Vale, el tigre está ahí El tigre está ahí Marcando territorio Así que tampoco nos vamos a preocupar mucho Voy a subir por aquí creo Sí Creo que va a ser lo mejor Y juego porque aquí tenemos una misión Esto secundario ¿Qué es? Conflicto tribal Destruir Quema el campamento Para frenar el avance De los enemigos en la zona Creo que vamos a pasar un poco Creo que vamos a pasar un poco Porque Quiero centrarme un poco En lo principal Aquí en estos vídeos Y lo secundario Lo dejo para jugarlo Yo un poco más De tranquilo Vámonos a Por este personaje El artesano Woga Que es el señor Que nos va a dar el gancho Gancho bastante Útil Y que Y que es que lo piden Para casi todo Aquí en este En este juego Y yo no lo tengo El gancho A ver cuando lo consigo ¿Aquí se puede hacer algo? Anda mira Ayudan por ahí Ataca Ataca tigre Va a durar muy poco Sí Efectivamente Va a durar muy poco Dale a ese también Vale Yo mientras Voy recogiendo aquí un poco Vale Pues ahí está ¿Este qué? ¿Te vienes? ¿Ha aumentado la población o qué? Estaría bien Pero no tiene pinta Bueno Vamos a por este Por este personaje Que está ya bastante cerquita Está a 200 metros Metros, pasos Lo que sea ¿Tengo que cruzar otra vez el río? ¿Para qué he cruzado el río Antes si he estado a ese lado? Son preguntas Que quedarán en el aire Porque yo no sé Responder ahora mismo a eso A ver Creo que Vale Porque yo venía de aquí Aquí Y ahora de aquí He venido aquí Sí Bueno No está mal No lo hemos hecho mal Realmente A ver ¿Por dónde subo? Por aquí parece que puedo subir Aquí hay pizarra Me paso Confío Confío en tener pizarra Suficiente para lo que sea Vale Pero por aquí no puedo subir No Muy bien Muy bien ¿Por dónde se supone que tengo que subir? Aquí en esta Montaña Voy a coger la pizarra A ver No voy a pasar dos veces sin cogerla ¿Por aquí puedo subir? Sí, ¿no? Sí, ¿por aquí puedo subir? Vale, vale, vale Ya está Lo tenemos aquí a este señor Vale ¿Qué va a tener el artesano? ¿Qué misión vamos a tener? No tengo ni idea Guarida De los perdidos Muy bien Y este señor Debería estar Por aquí Hola, ¿qué tal? Buenas Hostia, buena caída Buena caída Atacar ¿Qué? ¿Que era una trompa? Me está meando encima ¿En serio? ¿En serio? Que no soy un odán ¡Gilipollas! 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 Está manco de un brazo ¡Gilipollas! 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 Hemos salido de ahí Pero no de la cueva Ahora tenemos que encontrar Cómo salido de esta cueva ¿Aquí hay algo? Prender flecha Ah, mira Vamos a prender la flecha Oye, ¿aquí estamos? A ver ¿Podemos prender Tomega el garrote? ¿Podemos prender Tomega el garrote? Bueno, pues Me ahorro la grasa animal Y llevamos esto Prendido Estos son gudas muertos A este tío le ponía trampas A los ubans, parece Bueno, igual que la trampa Que nos acaba de poner a nosotros Vaya Eh Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, crack? Estás un poco en llamas, ¿no? Me estoy quemando yo solo, tío Hay veces que con el garrote Te quemas tú solo, tío Es un poco Un poco raro Vale, está muerto Trae para acá Piel de jaguar Perfecto Vamos a buscar aquí Bolsa llena de objetos Muy bien ¿Por dónde vamos? Vamos por ahí Si tuviésemos el gancho Podríamos ir por ahí Desbloquear el gancho Sí, sí Desbloquear el gancho Está muy bien decirlo Pero no puedo desbloquear el gancho Hasta que no tenga este señor Eh ¿Por aquí he venido? Sí A ver, por aquí no Ah, mira, si está el gancho aquí Anda Eso no lo había visto El gancho Gracias Por fin Por fin, eh Ha costado Ha costado Episodio No sé qué episodio, eh La verdad Pero bueno, episodio 7, 8 Por ahí andaremos Por fin tenemos el gancho Gracias Sube Vamos para arriba Y vamos a escapar de esta cueva Anda Y a esto de ahora Pues si le podemos dar un palo Pues se lo damos, eh Por tonto Que al final va a venir con nosotros y eso Pero Si le podemos dar un palo Eso, vamos Vale, engancha ahí Y ahora hay que saltar Vale Salta Vámonos Ahora hay que seguir con el gancho Seguimos con el gancho, vale Eso es un poco para enseñarnos el gancho, ¿no? Pues nada Pues muy bien Pues muy bien Tiro por abajo Hay un jaguar ahí Hay tres jaguares ahí Pues a ver cómo lo hacemos Lo ideal sería Ir para allá Si voy para allá Ah Que se va para allá Anda que es tonto el jaguar Vale No me preguntéis cómo no me he matado Porque no lo sé Me iba a poner a matarlos, eh Me iba a poner a matarlos Pero he podido subir Y claro, si he subido ¿Para qué voy a matarlos? No, no, no No voy a perder el tiempo Vale, pues nada Pues ahí se queda Hasta luego Estaban con ganas de reventarme, eh Los jaguares estaban con ganas de reventarme Pero va a ser que no Vale, pues Bien Bien Vamos de gancho a gancho Ahí está Perfecto Bien Pues nada Pues adiós a la cueva Parece que este es el final Sí Y ahora si encontramos a este tío Pues me gustaría darle un palo Atrapado completado Vale ¿Dónde está este tío? No sé dónde está Tenemos una misión ¿Dónde? Tenemos una misión Aquí Eh Vale Vamos a tirarnos al agua Y vamos por allá Vale Tenemos otra vez al tigre Aquí está el tigre A tope Vamos a pillar estos juncos Que son necesarios Para algunas chozas Que por cierto Claro Ahora a estos nuevos personajes Creo que le puedo hacer una choza A cada uno Eso hay que verlo ¿Vale? En cuanto consigamos a este Yo creo que vamos a volver a la aldea Y vamos a echar un ojo ¿Vale? Vamos a echar un ojo A todo esto A ver qué podemos hacer exactamente Con estos nuevos personajes Por ejemplo Podemos poner habilidades Podemos crear cosas nuevas Y además yo creo que le podemos poner Chozas Vale Vamos a volver ahora aquí Claro Y ahora le diremos que Somos un Wendor ¿Quién me estaba viendo? Marca ahí como si hubiese algo ¿A qué me tira? Me ha tirado el tigre, tío Menos mal que no me he caído Bueno Si me hubiese caído Creo que tampoco habría muerto Pero Pero me ha tirado el tigre, tío Que ha intentado pasar Y no me ha dejado sitio Bueno Vamos a ir con este Ahora veremos lo otro O no lo veremos Hostias Estúpidos como el brazo Que le han comido el brazo ¿Qué le han comido el brazo? No, no no le han comido el brazo ¿Qué le han comido el brazo? ¿Qué le han comido el brazo? ¡Suscríbete al canal! 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 La cabeza con la lanza Y menos mal Y menos mal Ostias No quería meterme en el agua Si Salgo en el agua Porque si no No voy a poder atacar Vale Le podría haber hecho Una eliminación Estaba lento Vale Ha aparecido aquí el tigre Cuando está bañado Todos muertos ¿No? Bueno Todos no Todos no que vienen más Todos no que vienen más Y tienen para disparar Tienen para disparar No sé si lanzas o flechas Pero tienen Tienen y yo no A ver si el tigre se anima Busca Y encuentra No, flechas no encuentra Qué suerte la nuestra Vale, mira Sangre de oros Aquí tenemos una roca Perfecto ¿Dónde vas? Desde aquí yo no veo ninguna más Habrá que subir Creo que ya no queda Ningún múdame No me parece ver Ninguno En el mapa no hay ninguno Por lo menos No creo que haya Ninguno más Solo nos queda Recoger las rocas Que son estas Que brillan en azul Vaya Tampoco son difíciles De encontrar Van dos Van dos No sé si por allí Habrá alguna Por allí Habrá alguna Segura Y por aquí No sé de dónde Han aparecido Los enemigos Pero No creo que haya más Porque hemos encontrado Una aquí Justo en esta esquina Vamos al otro lado A ver si Si hay alguna más Que debería Hay una música aquí De tensión Increíble Pero aquí tensión Ya no hay ninguna Que no quedan enemigos Que solo estamos cogiendo rocas Ahí está fallando un poco La banda sonora del juego Sinceramente Que ya no quedan enemigos Sabes Que aquí no estamos luchando Ni Estamos en momento de tensión Ni nada Estoy buscando piedras Que por cierto Queda una Y no sé dónde No sé dónde está Prender lanza Mira la lanza También se puede prender Voy a prender Voy a prenderlo todo Tío Yo creo que es lo mejor Que podemos hacer realmente Que por cierto Aquí los garrotes Tenemos dos tipos Tenemos el garrote Sasti y sangriento Y tenemos el garrote normal No sé cuál es mejor La verdad es que No tengo ni idea De cuál es mejor Lo que sí sé Es que no sé dónde está la roca Está ahí en medio ¿En serio? Está ahí en medio Yo no la he visto También os digo ¿Por qué no me había dado A mí por poner La vista de cazador? Pues no lo sé Nuevo especialista Buenya Vale, lo tenemos ya Arreglalo todo El Artesano Wonga, ¿no? Pues el artesano Wonga Es uno de los nuevos Especialistas Que tenemos O que vamos a tener En la aldea Y con esto La población ya es De 38 Vale Faltan dos Faltan dos, tío En serio Faltan dos Vale, tenemos puntos de habilidad Puntos de habilidad Que no podemos poner aún tampoco Al de Al de los animales astutos Porque queda Tenemos puntos de habilidad Sí, pero Nos queda tomar Dos animales más Vamos a esperar Para poner esta Eh A ver Este hombre que nos pone Los efectos Y las recetas de comida Aumentan de 60 segundos A 90 Pasando Lo que quiero ver es Alguna zona Donde podamos Liberar Compañeros de estos Wenya Proporciona recursos Se arma Este proporciona Puntos de habilidad Eh Hombre, si puede ser algo Que además esté cerca Un viaje rápido Mira este Este puesto Vamos a ir a este puesto Que nos va a dar población Tenemos un viaje rápido aquí cerca Vamos a hacer esto Y después de hacer esto Vamos a conseguir la población Llegaremos a 40 Y con los 40 Ya podremos mejorar la cueva Podremos mejorar las chozas También tendremos que hacer Las chozas nuevas Así que son bastantes cosillas Que Que nos van a venir Realmente bien Vamos a tirar por allá De 300 metros el puesto Vamos con el tigre Por supuesto El tigre va a hacer Un destrozo importante Y vamos también con el búho Con el búho vale Que nos hace de Nos hace de pragmáticos Y además puede Puede eliminar a un enemigo Cada Cada un tiempo Determinado Que no sé ahora mismo cual es ¿Quién me ha atacado? ¿Me han atacado a los lobos? Diría que sí Diría que sí Que me han atacado a los lobos Pues Pues muy bien Voy a curarme Ya sabéis que con la curación Que tengo yo No nos consume Carne Ni el ojo no sube nada Y nos da dos barras ¿Quién me estaba viendo? No he visto a nadie ahí Que me pudiese estar viendo Mira voy a hacer una cosa Hay varios lobos aquí Voy a domarlo Que no hay ningún animal Interesado en el cebo ¿Cómo que no hay ningún animal? El lobo este se ve acercado Vale Pasando Pasando El lobo ese se había acercado al cebo Y de repente se ha ido No, no, no sé por qué Vale Tenemos aquí el puesto Vamos a coger esto Ah, vale Son flechas Vamos a ponernos Por aquí más o menos Y vamos a sacar al búho Vamos a sacar a nuestro amigo El búho Para hacer una ronda ¿Vale? Vamos a hacer una ronda Aquí hay gente Que avisa Hay alarmas ¿Vale? Hay alarmas Con los cuernos estos No sé si son cuernos de mamut O algo Que los usan para Para avisar Vaya No puedo bajar Con el búho Tío Mira Allí vemos Allí hay enemigos Me gustaría Se activar las alarmas Igual este puesto No tiene alarmas No sé Voy a atacar con el búho Es que no puedo ver Mucho tampoco con el búho Ya lo estáis viendo A ver La cosa es ¿El búho alerta? Pues el principio no debería Vamos a mandar al tigre A atacar Pues aquí no tengo ángulo Para atacar a esos Vamos a ir por allá Bueno Vamos a mandar al tigre A ir allá Y voy a ir acercándome Poco a poco Y voy a activar La visión de cazador A ver si veo Alguno más Pero no veo No veo Muchos enemigos por aquí No, no, no subas No subas No quiero subir Quiero Quiero ver si Se encuentra algo Si encuentro algún enemigo más Que evidentemente Tiene que haber alguno más Porque si no Habríamos completado Ya el puesto A ver A ver Vamos a ir por aquí Con la calma No veo Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie Pero alguien tiene que ver Porque si no el puesto Estaría acabado ¿Están arriba? Hay enredaderas Para subir en los dos lados Igual están arriba Pero abajo no veo a nadie Igual me toca hacer ruido Aquí para que aparezca No lo sé Yo ahora mismo no estoy viendo a nadie más En este puesto Por allí se puede subir más todavía Voy a subir por aquí A ver Para echarle un vistazo O no sé Yo estoy flipando un poco Con este puesto Tío Solo había cuatro enemigos Y no veo yo A nadie más Muy bien Casi me mato Porque me he quedado Bugeado en un sitio No tienen un bug Los juegos de Ubisoft No, casi ninguno Aquí había un Un Wenger No sé si Liberarlo ¿Dónde estaba? Vamos a ver He visto un Wenger hace un momento Era un Lobo ¿En serio? Aquí hay uno durmiendo Pues no sé si es el último Pero Pues sí Era el último Un tío durmiendo En una cabaña El último del puesto Era un tío durmiendo En una cabaña Este tiene que ser El primer puesto Seguramente que hay que hacer ¿Vale? Por cercanía Seguramente es el primero Y por eso es tan sencillo Aquí ni había alarmas Ni había nada Y había cinco Y dos de ellos O tres durmidos Vale Era un puesto Muy sencillo Pero El haber hecho el puesto Me va a permitir Que la población Sea de 43 Y con esto Podamos mejorar Las tozas Y hacer La nueva cueva ¿Este Lobo Debería morir? Sí 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 Sí, ataca Vale Pues adiós Vale, vamos a despellejar al lobo Y nos vamos a ir A la aldea Nos vamos a volver a la aldea Mira, esto además nos abre otro viaje rápido Por aquí Eso es bueno, tío Es importante tener varios viajes rápidos Para no perder mucho tiempo ¿No? En los episodios Y aquí veis ya que tenemos Habla con Woga Habla con Saila Habla con Yaima ¿Vale? Tenemos diferentes misiones Y eso está muy, muy bien La leyenda del mamut Resquieta al anciano En dificultad media Experiencia alto Pues quizá hagamos eso En el siguiente episodio Aunque eso es un poco más secundario Pero quizá lo hagamos Vamos a volver a la aldea Vamos a ver Qué podemos mejorar Aunque yo creo que Antes de mejorar Las tozas que tenemos Creo que conviene más Construir las nuevas De los nuevos personajes De los nuevos especialistas Vamos a ir hablando Con ellos poco a poco A ver Por ejemplo Bueno, por ejemplo Muy bien en la cueva ¿Podemos mejorar la cueva? No, no puedo mejorar la cueva Porque no tenemos piel de tejón Pero vamos Esto es cuestión De que yo fuera de cámara Vaya por un tejón O a por varios tejones Y consiga las pieles No tiene mucho más La cazadora ¿Qué te cuentas? Muy bien Muy bien Vale Y aquí tenemos La choza, ¿verdad? Vale Choza que podemos construir Nos hace falta Madera de aliso Pizarra Juncos Y piel de oso Pardo Habilidades de cazador Onda Y arco largo ¿Vale? Son las mejoras Las recompensas que nos dan Por construir la choza A Jaima Ahí está La choza de Jaima Que es la cazadora Perfecto Aquí están celebrándolo A tope Muy bien Vale Pues tenemos esa Esas recompensas Arco largo ¿A qué se refiere con arco largo? Bueno, no sé Un eos güeya Los güeya están desperdigados Por todo oro Encuéntralos y rescátalos Para que la población De tu aldea crezca Pulsa el panel de táctil Y selecciona el menú aldea Para ver la población De tu aldea Según vaya creciendo Tu población Podrás construir Nuevas chozas Y mejorarlas Para desbloquear Nuevas habilidades Armas Y recetas De creación Vale Esto es algo Que ya sabíamos Aquí ahora tenemos Una nueva misión Aquí ahora tenemos Una nueva misión Con A ver Con Jaima No nos dice nada Pero no la voy a hacer Hemos construido la choza ¿Vale? Y esta misión Si acaso Pues la haremos En el siguiente episodio ¿Lo desaila? Pues lo desaila Es otra misión Así que pasando completamente ¿Puedo mejorar esto? Nos hace falta Piel de mamut Por cierto He intentado matar a un mamut Y me he reventado ¿Vale? Así os lo digo Aunque ahora con el tigre Igual podemos hacer algo más Vale Para la choza de Jaime Necesitamos unos materiales Que no tenemos Además de la piel De ciervo raro Siempre hace falta La piel de algún animal En este caso La de ciervo raro Que no la tenemos Pero además Tampoco tenemos los materiales De construcción Que son De las cosas del sur Donde habíamos estado Para Para reclutar A Jaime Y ahora vamos a ir Con el otro Con Woga Le vamos a construir La choza Y vamos a ver Que necesitamos Para mejorar Esa Esa choza Eh Hola ¿Qué pasa? Si Wenya vive Ya se que Wenya vive Si te lo dije Este fabrica Armas Necesita cabaña Vale No construir con un brazo Vale Muy bien ¿Qué necesitamos? Madera liso Pizarra Juncos Y piel de jaguar Dos Perfecto Perfecto Además la piel de jaguar Que es justo el animal Que aparecía en la misión De este tío Que aparecía en tres Que pasé de matarlos Pero podría haberlo hecho Para conseguir las pieles Menos mal que tenía dos Menos mal Vale Pues aquí tenemos La choza de Woga Que nos da Habilidades artesano Nuevas bolsas Y cinturones Para crear enemigo En un creación Trampa arrojadiza Y fragmento enloquecedor Arrojadizo Vamos a hablar con él Bueno Espérate ¿Debemos hablar con él? No sé si debemos hablar con él No lo sé Tenemos aquí Lo siguiente Que serían Cosas del norte Vale Pues hace falta Cosas del norte Y piel de oso De las cavernas Para mejorar La choza de este hombre Al dos Que nos daría Bolsa de bombas Además de experiencia ¿Cuántos puntos tenemos? Seis Perfecto Y nos quedan por domar Dos animales Para poder poner este De los animales astutos Vale, a ver Tengo seis puntos Para esto nos hace falta tres Así que puedo gastar tres Vale, pero para la salud De extra cuatro Nos consumen seis Nos consumen seis esto Venga, voy a meterle seis aquí No, no voy a No No, no voy a meterle seis Porque quiero lo de los animales astutos Tío, quiero poder domar Cualquier animal Vamos a poner la regeneración de salud Que nos consume tres Y nos quedaríamos tres puntitos ahí Guardados para Mejorar lo de Domar animales astutos Vale Vamos a echar una hoja de esto De la creación Podemos crear un cinturón de garrotes Lleva dos garrotes de cada tipo Ese es el actual Y con cuatro Con la mejora, perdón Podríamos llevar cuatro Esto me parece una tontería Porque al final los garrotes Yo no los gasto Pero bueno Este por ejemplo de las lanzas Pues este es más útil Porque así Puedo permitirme lanzar las Las lanzas La bolsa Vale Esto lo vamos a poner Ya La mejora de la bolsa Es que la vamos a poner ya Al máximo Tenemos la bolsa al máximo ¿Vale? Para poder llevar más materiales Tío Es que todo el rato me está diciendo Que lo llevo al máximo Esto para llevar fragmentos arrojadizos Venga Vamos a ponerlo Vamos a meterle una mejora Tenemos el cinturón de cazador Fragmento de piedra A ver Aún no se ha aprendido A fabricar fragmentos de piedra Los fragmentos de piedra Se lanzan para dañar a los enemigos Los tiros a la cabeza son letales Vale Esto es un arma arrojadiza Para tirar a la cabeza Me parece bien Y vale Poco más puedo crear Mira Vamos a meterle el cinturón de lanzas Esto lo voy a meter Porque al final la piel esta No me sirve para otra cosa La bolsa de tripas esta La vamos a poner también La vamos a mejorar Ahí está Perfecto ¿Y qué más podemos mejorar aquí? Bueno Podemos construir una bomba de guijón O la podemos mejorar Vale Pues hemos mejorado aquí Bastante Bastante cosillas La verdad es que no está Nada mal Hemos gastado bastantes cosas En habilidades No podemos hacerlo ya nada más Y en la aldea Anda mira En la aldea podemos mejorar La choza de Tinsai Ah vale Pues Si vamos a meterle a mejorar Vamos a meterle a mejorar La choza de Tinsai Y ya con eso Dejamos El episodio De hoy Tinsai Tinsai aquí con su droga Y tal Que Que bueno Le vamos a mejorar esto Padre de Aliso Pizarra Juncos Esto es lo más Típico que hemos encontrado Por esta zona La población ya tenemos Más de 40 Y hace falta La piel de León Raro Que tenemos una Así que Ahí vamos Vamos a mejorar esto Nos va a dar experiencia Creo Quiero que no hay Ninguna recompensa más Vale Y creo que al 2 Está la choza al máximo Que no No se puede mejorar más Ahí está Chaoza de Tinsai Mejorada Recompensa 3.000 de experiencia No nos han dado nada más ¿Puedo hablar con él? Hostia Que ha sido eso No se que ha sido eso Puedo hablar con él Pero no No tiene ninguna misión Ni tiene nada Vale Pues la choza de Tinsai Que está al máximo Y esto nos ha dado 2 puntos más de habilidad Puedo gastar 2 Y lo vamos a gastar En correr agachado Vale Pues con esto ya Vamos a dejar El episodio de hoy Seguimos mejorando Tenemos ya por aquí Varios especialistas Tenemos 4 especialistas Ahora mismo podemos conseguir Creo 2 más Efectivamente Podemos conseguir a este Incluso a este Aunque este no marca Que sea una misión Pero realmente Se puede conseguir también Y nada Pues tenemos Puestos por ahí Tenemos piras y guardias De estas Animales Que todavía podemos tomar Hay muchas cosas Muchas cosas por hacer Todavía en este mundo de oros Pero yo voy a dejar Este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós No estás Porque yo Llenaré Tu soledad No estás